En Futtoni y el Copón Mundial llegamos a la gran final del primer Copón de América México, Estados Unidos en Lima, Perú Vamos allá, primera oportunidad para México, es el número 6 Desde fuera, cuando todavía no había ni sentado a la mitad del público México 1, Estados Unidos 0, penalti a favor de Estados Unidos La tira a la derecha del portero, gol Dos minutos y empate a uno, que caliente está el partido Como han salido de fuerte los dos equipos ¿Quién ganará el partido? Pues eso lo puedes ver en el canal de Tony Ya sabes que puedes comprar y descargar Futtoni y el Copón Mundial en Steam para jugarlo en el ordenador Espero que te diviertas, hasta luego